Ya quedan pocos días para estar de cara al partido con Alianza, así que estamos trabajando para eso y mentalizados en el encuentro que se viene. En realidad fueron unos días que tuvimos de descanso para pasar con la familia, luego volvimos ahora y para nada, nos pusimos a punto en los trabajos físicos, en los trabajos de fuerza y ahora hemos tenido una semana dura en ese sentido de los trabajos, pero ya de a poco vamos soltándonos y sintiéndonos mucho mejor. Lo más importante es que nosotros nos tenemos que preocupar en lo que vamos a realizar el fin de semana en el partido, así que en ese sentido estamos bien preparados. Cada vez nos hemos ido entendiendo mejor, hemos podido ir de menos a más, creciendo en lo futbolístico personal como en lo grupal todos, así que en ese sentido el equipo está muy bien. Y estamos ahora ya prácticamente a una semana del encuentro con Alianza, que no va a ser un partido fácil, pero estamos preparados para ese partido que va a ser muy importante para nosotros poder sacar un lindo resultado.